Sí, sale a grabar. Yo, yo estoy grabando. Señores y señores, esta es la señorita Alessandra... ¿Han dicho señores y señores? Señoras y señoros. Es la señorita Alessandra Cabañaro, la famosa desubicada del blog Habla Desubicada. El que está detrás de la cámara es un buen servidor de ustedes, el señor Gino Melgar, Gino Ceronte. Del blog CerezasEnLaTarta.blogspot.com, Gingin para la señorita. ¿Y? ¿Cómo estás? Muy bien. Saluda a la cámara, por favor. Muy bien, pero estoy viendo la cámara. Sí. Ya, estoy muy bien, pero preocupada porque acabo de salir de mi parcial de historia contemporánea y... Y no sé cómo habré salido porque como estuve distrayéndome toda la noche por culpa de Twitter y por todos los Twitteros ahí... Qué mal, ¿eh? Qué mal. Sí, para mí que voy a salir con negativo, pero bueno, yo se recupero, pero... Negativo. ¿Tú cómo estás? Yo genial. ¿Cómo vas? Debo decirles, para empezar, para empezar tengo que disculparme públicamente con la señorita desubicada dimensión, porque he llegado tarde. Quedamos a las cuatro y media y he llegado media hora después por motivos que no voy a decir. No, pero tengo una queja, tengo una queja para el sistema de transporte de este país. ¿Cuál? Háblame. Que son unos hijos de puta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me parece de que estén sobreparando cada media cuadra para... No, y todavía te tocan la bocina, son esos cobradores, conductores, que te tocan la bocina y te hacen así. ¿No? Nadie los ha llamado y te hacen así. ¿Pero tú es Lesslie, pues? Sí, pero es que yo estoy atrás de él, pues. Ah. Creo que no has entendido bien la figura. No. Ahora, entonces, hecha las disculpas del caso. Voy a pasar a decirles de que estoy muy ofendido con la señorita desubicada. Porque yo he llegado, yo llegué hasta la puerta de la UPC de... ¿Cómo se llama la avenida? Alonso de Molina. Hasta Alonso de Molina. Para empezar que me he venido en la S y me he tenido que bajar en primavera y caminar como 10 cuadras. Llego y la veo y yo la reconocí porque acá, a ustedes así como la ven... ¿Ya estás hablando? No tengo pulso. Qué miedo. No tengo pulso, mira. Bueno, ya. La cosa es de que yo llego y la veo porque así como a ustedes la ven acá, guapa, miren. Igualita. Igualita. Desde los 15 años, obvio, sí. Metro 80, rubia más no poder. Lo que pasa es que ahora, como no hay mucha luz, no le... Los ojos celestes tampoco se notan. Tampoco. Tampoco. Esa sonrisa digna de comercial de colgate. Todavía no me llaman desde los dos años que estoy esperando que me llamen y nada. Bueno, no sé, pero aquí como ustedes ven, la señorita finalista de Miss Perú. Estaba bien parada. Entonces yo la veo desde el otro extremo de la... Yo la veo desde la acera del frente, mire ese lenguaje. Yo la veo desde la acera del frente. Y yo me paro, pues digo, ¿serás? No será, porque como yo soy un poquito corto de vista. Entonces la veo y digo, osti, se la desubicaba. Yo no cabía en el pecho de emoción. Entonces como que le empieza a pasar la voz, ¿no? Empiezo así, como a nosotros la daba, le dice, así. Y la señorita ni me miraba. No me miraba. Entonces, ¿sabes qué es lo que ha hecho? Dice que sí puedo decir lisuras, ¿no? ¿Saben qué ha dicho la pendeja acá en la presente? Agarró su Nextel y empezó a hacer como que estaba hablando por teléfono, ¿no? ¿Para qué? Para que no me la acerque. Entonces yo me dije, ah, no. Ah, no. A mí no me va a dejar así. Entonces empecé a cruzar la pista. Entonces me paré delante de ella y le dije, hola. Entonces hubieran visto la cara de decepción que ha tenido la señorita Alessandra. Cuando me había visto. Me ha dicho, Ginita. Y de frente, o sea, yo le pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que lo que pasa es que no eres nada que ver con tu foto. O sea, en pocas palabras. Porque yo vi en la foto. En pocas palabras me ha dicho elegantemente feo. No, mentira. Por favor. Mentira, mentira, mentira. Yo ya estaba hablando del Nextel antes de que te aparecieras. Y vi un esqueleto así que parecido. Un esqueleto. Sí, así conocido. Gracias. Pero si tienen a Ginoceronte en Facebook, bueno, ver que todas sus fotos son diferentes. Es con esto, es con esto. Y ahí como vi que todo así bien acosador. Se para. Acosador, por favor. Se para acá, creo, y dije. El monstruo de la UPC. Debe ser, debe ser Gino, pues. Y te di un abrazo y te he saludado bien bonito, ya. Pero, ¿qué te quedaba? Pues estaba medio UPC mirando, ¿no? O sea, no me voy a decir. Yo no sé qué hace. ¿Alguien me puede explicar qué hace? La señorita es, pero, desordenada total, mira. Mentira, tú dijiste que los deje ahí para que se queden. Para hacerte roche, porque yo no sé. La señorita, mire, parece que está en sexo de primaria. Es que es así, es mi cartuchero desde que estaba en quinto o sexto de primaria. La goma, así que ya no hay, ya no hay nada. ¿Alguien me puede decir quién que estudie comunicaciones puede llevar goma a la universidad? Oye, sí se necesita ya. ¿Para qué? Porque cuando, no sé, quieres pegar alguna figura en tu trabajo y preguntar. Ya, ¿quién? No, dime tú quién en el 2010, ya para 2011, todavía sigue pegando figuritas para algún trabajo. Yo. ¿Qué más tiene? Tiene estas pilas. Que compré en Londres, son exclusivas. Ya, todo para decir que estuvo en Europa. Eso también, pero ya está, ya está, este... Yo no sé qué es. Mira cómo tiemblo. Mira cómo tiemblo. Les juro que no es por nervios, ¿ah? De verdad es porque soy fumador. Y de verdad mis profesores ya me van diciendo que lo deje porque esto no conviene. O sea, ni así quiera ser reportero. No vale. Chequea, este es el lapicero que es bien paja. Nunca lo había visto. Ah, composite incluido. ¿Se nota o no se nota? Sí, es tan bonito que no, no lo quiero usar. A mí se va a quedar todo. Con su borrador. ¿No tienes borrador de papa? De papa no, solo tengo este. Ya. Mi lapicero de Agatha Ruiz. Ya, oye, esa tipa es tan genial. Gracias, ¿no? Tengo mi pijama, este, bonita con miles de tijoles. De puntitos de colores de Agatha. Genial, es genial. A mi pluma. ¿Sabes lo que es una pluma, no? Porque te juro, no. Esa, la que tiene los pajaritos. No, no, no. Hay un montón de personas que no saben qué es eso. O sea, ven. No, si es una pluma. Sí, pero me ha pasado varias veces en la universidad que yo lo saco y me dice, ¿qué es eso? Una pluma, pues, babosa. A ver, eso es que es bien ofensiva ella, ¿no? Babosa, chinche. Así te salta unos insultos bien, este, bien hirientes. Debo decir, de que la señorita me ha traído en Antonio. Antonio se llama, ¿no? Abelardo. Bueno, Abelardo. Es la única señora. Es la única. Ahí está Abelardo. Oye, ¿cómo acerco? Acércate. Acércate tú. Ya, sí, corriendo. Sí, sí. Este, es la primera chica que conozco que le pone nombre a su vehículo. Que tú sepas. Ah, también tengo nombre en mi lapso, se llama Sophie. Y hasta ahora nada más. ¿Has tenido amigos, Alessandra, de niña? No. No, de verdad, este, yo recién tuve amigos hombres desde a partir de los 15 años. Ah, ¿sí? No te miento. Porque en el nido, sí, este, no hice ningún amigo. Bueno, pero es que en el nido todo el mundo está. Y dices, hola, y te haces ya el mejor amigo porque le dijiste hola. No, y aparte como, como, este, como estuve en colegio solo de mujercitas. Y hoy chula era bien tímida, bien, bien tímida. Este, recién hice amigos a los 15 años, más o menos. Gracias a los famosos quinos. A los quinos. Ah, en mi época primero era por los slums. Y después, los slums. Ah, yo encantaba hacer eso. ¿Te pasaban los slums? No sé para qué. Te preguntaban cualquier huevada. Y a raíz de eso... No, porque tú estás encantada de responder, ¿eh? No, por supuesto. No sé, es que en mi época, yo soy un poquito tío. En mi época, ¿qué no? En mi época desconocida porque todavía no me quiere decir qué edad tiene. Por favor, yo nací en 1900, ¿qué te importa? Ya. Hay que arrajar, por favor, por favor. ¿No vas a arrajar de qué? De los niños, pues. ¿Pero por qué? Si yo los detesto, señoras, señores. Yo los odio a los niños, me parece. Ah, ¿verdad? Que estás dibujado bien claro en tu blog. En todos lados. No vas a tener hijos. Jamás. ¿Por qué? Bueno, pero obviamente eso lo digo yo ahora con veintitantos años. Porque uno no sabe qué cosa puede pasar a los 30, qué cosa puede pasar a los 40. ¿Fácil eres este tipo de Julio Iglesias que es papá a los 8? Oye, pero Julio Iglesias ha tenido hijos desde, o sea, él no ha parado. El conejito de Duracell, igualito. Igualito. No, igualito. A ver que, sí, me pone nervioso. Me da miedo, señor, me da miedo. Tiene cara de psicópata. A ver, por favor, relata tu experiencia, ya que hemos venido, bueno, he venido manejando, te has venido bien, este, bien cómodo en el centro de copiloto. ¿Qué te ha parecido? La señorita no entiendo cómo maneja. No entiendo cómo le han dado brevete, de verdad. No explico. Voy a demandar al touring. No es posible que yo haya jalado tres veces y ella tenga brevete. ¿Por qué? Se nos ha parado el carro en plena avenida El Pueblo. ¡Mentira! Fue antes de salir del estudio. Ah, eso fue genial. O sea, ¿cómo se llama la tarjetita esa? Porque yo no... Como no tengo carro, no me miedo. ¿El qué? Tío, lo voy a enseñar. Ya, el tío. El tío de la UPC. Sí. Exclusivo para estudiantes. También van a ver mi fotito, es idéntica a este cacharro. Que se tomó hace dos años y sigo siendo la misma persona. Oye, pero como que se ve medio borroso. Yo nunca llegué a dominar como... Pero la cosa es que ese es ese... Ya, ese es el tío. Ya, la cosa es que el tío... Para empezar, la señorita se estaciona frente al... ¿Cómo se llama? El control tío. El control tío. Ya, el control tío. Se estaciona y no llegaba. Y no llega. Ha tenido que abrir la puerta. Bueno, si han visto el video anterior con tu brother, este... Adrián SSP. Exacto, que tiene cuchumil seguidores. Sí. Este, tampoco llegaba, tuvo que abrir la puerta para... Para marcar la tarjetita, ¿no? Pero ahora la señorita abrió la puerta porque se le cayó. O sea, como no llegaba... O sea, pásame, pásame el... La tarjeta. Otra vez. Porque era... Es digna de... Cualquiera me lo hiciste cuando... Cuando tengo ahí a la mano, pues. Por favor. Ya, todo en mi tarjetita. Ya, todo para decir... Entonces, ah, ya. Ya. Entonces la señorita agarra. Entonces no llegaba. Entonces estiraba. Vamos a hacer como que ella es el tío, ¿no? Hecho así, ¿no? No, 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 por favor. No llegaba, entonces... Ya, ahí está. No llegaba, entonces estiraba y por más que se estiraba, no llegaba y se desesperaba, te soltaba lisura y media, ¿no? Por la puta madre que no llego hasta el... Hasta el... No, no, tonto. Control 2, tonto. Entonces agarró, abrió la puerta. No, entonces estaba así. ¿Cómo doy tantas vueltas, no? Estaba así. No llego, no llego. Y se le cayó. Entonces la señorita abrió la puerta, se bajó, recogió, volvió a cerrar la puerta y siguió, no llego, no llego. Ha visto como cuando el chavo, cuando el chavo quiere este... Le dice, este, mete el pastel por la ventana y déjalo en la mesa, ya. Entonces se dice, uy, pero la ventana está cerrada. Entonces abre la puerta, abre la ventana, vuelve a salir para meterse por la ventana. Igualito. Así, la misma figura. Pero sabes que yo tengo esto y tú no, así que no puedes hablar mucho de un aserente. Por favor. Por favor. Ahí también, la foto idéntica, desde hace dos años. Por favor, golpes bajos, golpes bajos, no. Bueno, estamos en un parque, estamos en surco. Vale, me voy a posición porque me estaba oliendo el potasio. ¿Te has dado cuenta que esta chica tiene un lenguaje bien vulgar, no? Potasio. ¿O qué me dijo? Eres este, bien... O sea, bien ofensiva. Mentira. ¿Has estado con amor? Oye, ¿sabes qué? Me muero por un cigarro. Ay, no. No, no me interesa. Así que agárrate un ratito. A ver. Hola, yo soy... Este es... Ginoseronte. Un ratito nada más porque si no, el rating baja. Exacto. Gracias, ¿ah? No, mentira. Es que yo sí soy... Yo sí soy fumador. ¿Y qué haces si cojo la... ¿Te gusta? No. ¿Qué haces si cojo tu caja y te rompo todos los... Todos tus palitos de cáncer? Te habrás ganado un enemigo. ¿Qué me haces? Bueno, te quedas sin chofera. No, te quedas ahí solito en el parque. Teniendo en cuenta que mi moral también está dentro del carro. Ajá. Bueno, gracias. Uy, esto oscuro. Ya no te veo. ¿Qué no me ves? Mejor. Mejor. ¿Pero tú sabes editar o no sabes editar? Eh... O sea, aclarar y esas cosas. No. Después nos ponemos acá a la luz. Te veo igual. A ver, vamos a ver si yo te veo igual. No, pero ten cuidado porque... Y este, yo no... Todavía me pongo un poco nerviosa manejando de noche. Así que no nos podemos ir tan tarde. Señoras y señores, me acaba de decir que nos tenemos que ir. Es que también me duele el putado. No, 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 no. Porque creo que no aplastó nada. No, 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 mejor no. ¿Por quién botaste? Boté mal. ¿Cómo que botaste mal? Boté mal. ¿Cómo que botaste mal? Entienda. Es que yo... Eso no se lo he contado a veces. ¿Sabes qué creo? Es que estamos a contraluz. A ver, si te pones acá, con el foco que está acá, yo creo que se va a ver mucho mejor. Claro, y me voy a ver toda naranja, ¿no? Bueno, sí. ¿Está mejor? Pero por lo menos te ves. Bien. Bueno, esto solo se lo he contado a Carlos HMBC y a Pepe Grillo. Sí, voté mal porque primero pensé que en la hoja iban a salir las caritas de los candidatos. Y como no salía, yo no me sabía ningún partido político excepto el de Susana Villarán. Pero dije, no, no voy a votar por ellos. Y después estaba tan apurada de salir de ahí que leí al revés y pensé que a la izquierda salían los candidatos de distrito y a la derecha estaba... Entonces terminé votando, en el que le terminé votando por Somos Perú, creo. Era un corazón con letras azul. O sea, tú eres parte, tú eres culpable del casi 3% creo que has acabado Fernando Andrés. Y por la derecha terminé votando por una L pensando que era Lourdes. Y eras una persona completamente diferente. Ya. Y en el esto es... Ahí te ves mejor. Por nadie, como se llame, tampoco. O sea, lo leí de pasada y simplemente puse sí. Y en mi casa, y mamá me puse a... ¿Por qué has puesto que sí? Que nos van a aumentar los impuestos. ¿Qué pasa que en mi casa? Y ya, ese fue mi roche. Qué vergüenza.